Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la Radio de las Madres, en la Radio de EVE. Buen día Horacio Barbisky. Buen día Marcelo. Buen día Ricardo Aronskin. Buen día. El título de la nota principal del Cohete de hoy, escrita por Horacio, es sorprendente o desconcertante a primera leída, porque dice ¿De qué alivio? Lo primero que uno piensa es ¿de qué está hablando? ¿Alivio dónde? ¿Quién siente alivio en este país? Y el que siente alivio es el presidente Javier Milei, a raíz de lo sucedido en Venezuela. Es decir, el anuncio que hizo el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que le atribuyó al presidente Nicolás Maduro el 51% de los votos, contra el 44% del opositor Edmundo González Urrutia, fue la mejor noticia posible para los hermanos Milei. El gobierno de inmediato desconoció la validez de esos datos y denunció un fraude en gran escala. La respuesta que llegó desde Venezuela, de Maduro, que fue inmediata, le vino como anillo al dedo a Milei. Y la Argentina dispuso la ruptura de relaciones, y Venezuela dispuso la ruptura de relaciones, con la Argentina, con Chile, con Costa Rica, con Perú, con Panamá, con la República Dominicana y con el Uruguay. Y además, le cortó la luz y el agua a la Embajada Argentina, y amenazó con asaltar por la fuerza la Embajada, donde había seis dirigentes opositores asilados. Bueno, esto rompió el peligroso aislamiento en que los hermanos Milei habían sumido a la Argentina, con su incontinencia verbal y su ideologismo estridente. Y la Argentina pasó a ser uno de los varios países que estaban cuestionados y cuestionando el proceso electoral de Venezuela. Para Milei es una gran noticia, porque esto le permitió alinearse con otros gobiernos de la región, que también objetaron el manejo del chavismo venezolano, y gobiernos tan diversos como los de Gabriel Boric, Rodrigo Chávez Robles, Dina Boluarte, José Raúl Mulino, Luis Abinader y Luis Lacalle Pou. Es decir, Milei pasa a ser normal. Cosa que hace mucho que no era, y que de hecho no es. Pero Maduro lo ayuda a parecerlo. Ahora, pese a los insultos de Milei a Lula, permanentes, desde antes de asumir incluso, Brasil se hizo cargo de la representación de los intereses argentinos en Venezuela, y su bandera protege a la sede diplomática de Argentina en Caracas, y a los asilados allí. Porque Maduro, digamos, expulsa a los diplomáticos argentinos, y quedan ahí a la deriva los seis venezolanos asilados por Brasil, se hizo cargo. Bueno, la primera que agradeció esta decisión de Lula fue la jefa de la oposición, María Corina Machado, quien declaró que esto podría avanzar en un proceso de negociación constructiva y efectiva. Hay que tener en cuenta esto de la negociación constructiva y efectiva, porque es una salida posible para el callejón sin salida, en el que tanto el gobierno como la oposición venezolana se han encerrado. En esta edición del cohete de a la luna tenemos varias notas que cubren, digamos, amplia. Es una edición tan dedicada a lo sucedido en Venezuela. Escribe Aaron, 15 del tema, escribe Rosendo Fraga, escribe Alicia Castro, escribe Carlos Raimundi, hay un par de observadores internacionales también, de la socialdemocracia, debe ser una edición muy completa sobre lo que está pasando en Venezuela. Ahora, esta frase de María Corina Machado, de elogio a Lula, ¿qué significa? Que había más espacio para una intervención constructiva del que estuvo dispuesto a recorrer el gobierno argentino. Ahora, lejos de admitir eso, Milley llamó a Maduro, a Lula, y a los presidentes de México, Manuel López Obrador, y de Colombia, Guillermo Petro, los llamó cómplices de Maduro. ¿Por qué? Porque en una declaración conjunta exhortaron a Venezuela a dar a conocer los datos desglosados por mesa de votación y a respetar la verificación imparcial de los resultados. Bueno, en la misma línea, la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ayer, desde México, fijó posición coincidente con la de Petro, López Obrador, y Lula. Y Lula. Y también reclamó que se den a conocer los datos. Cristina agregó una cosa muy interesante. Es decir, se metió en el análisis de las cifras, porque antes de ayer el Consejo Nacional Electoral de Venezuela dio un segundo informe. El primero había sido al día siguiente de la elección. El segundo fue esta semana. Donde aumenta la ventaja de Maduro sobre González Urrutia. Cristina dice con precisión de decimales. Esto quiere decir que tienen las actas. No las quieren publicar, pero las tienen, porque si no, ¿de dónde salen esos porcentajes? Es una observación muy interesante la que hace Cristina. Y ella exige también que se den a conocer. Y, digamos, con un giro discursivo muy inteligente, dice y no lo pido por la oposición, sino por el legado de Chávez. Claro. Que está bien, porque Chávez perdió elecciones y reconoció que las había perdido. Por supuesto, de muy mal humor, dijo que, dijo una, dijo una grosería, dijo que era un voto de mierda, pero lo reconoció. Entonces, digamos, por el legado de Chávez ella está pidiendo que se den a conocer esos datos. Bueno, ni siquiera Estados Unidos, lo cual ya es decir, usa los términos ofensivos de mi ley para referirse a la situación de Venezuela, aunque el ministro de la Ciudad de Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que reconoce González Urrutia como nuevo presidente. Pero lo dijo sin exagrupto, sin insultar a nadie. Ahora, con esa decisión, a la que por supuesto va a adherir también la Argentina, se puede abrir un nuevo periodo de inestabilidad como el que generó el reconocimiento de Juan Guaidó entre el 19 y el 23 y la consiguiente tentativa de golpe militar y de atentado contra la vida de Maduro. No nos olvidemos que hubo un ataque con drones durante una ceremonia pública en la cual estuvieron a punto de matar a Maduro. Esto, habitualmente, si vos lees la prensa argentina, esto no existió. No. Es como el atentado contra la vida de Cristina. Es una anécdota. ya pasó. De eso no se habla. Ahora, esa estrategia de Estados Unidos fue un fracaso y culminó con el despido de los funcionarios de Donald Trump que diseñaron esa política provocativa y fallida. Y a la cabeza de los que tuvieron que dejar el gobierno de Trump por haber ideado esa estrategia, estuvo el asesor de seguridad nacional John Bolton. Que era ese bigotudo canoso absolutamente extremo en todas sus posiciones. Bueno, faltan 100 días para la elección presidencial en Estados Unidos. en esa elección ahora con Kamala Harris como candidata a presidente el Partido Demócrata no sólo nos va a tratar de mantener la presidencia ante el desafío de Trump que vuelve a ser candidato sino que va a disputar mantener su prevalencia en el Senado donde digamos están empatados y el voto de ese empate lo tiene Kamala Harris como vicepresidente y está tratando de lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Y esa es una de las razones por las cuales el establishment demócrata presionó para que Biden dejara su candidatura porque en los estados donde estaba más disputada la elección había una diferencia muy grande de preferencia de voto entre Biden y los candidatos demócratas a la banca del Congreso. Entonces Biden era un salvavidas de plomo. Ahora yo digo que el alivio para los hermanos Milley ¿por qué? Porque en caso de que Trump ganara la presidencia de Estados Unidos y asumiera su nuevo mandato el 20 de enero de 2025 la Argentina no se encontraría con el temible competidor venezolano en la lista de pordioseros que imploran una moneda del Fondo Monetario Internacional. Maduro por supuesto no puede ponerse en esa fila porque es víctima del bloqueo le han cortado los fondos le han expropiado depósitos pero si ganara González Urrutia naturalmente con la crisis económica monstruosa que padece Venezuela pediría la ayuda del Fondo Monetario y Trump la concedería gustoso. Es decir las chances de Urrutia y de María Corina serían muy superiores a la de Millet entre otras cosas porque el petróleo venezolano está más cerca es más abundante y su extracción no requiere del fracking es decir la Argentina tiene grandes reservas pero están en proyectos cómo se van a extraer cómo se va a invertir en cambio Venezuela está ahí al alcance de la mano de Estados Unidos ahora la timba con la que Millet y su ministro de Economía Luis Caputo han garantizado la bicicleta financiera de los socios y amigos ha hecho que descendieran las reservas de Banco Central hasta límites de alto peligro que ya están amagando incluso los depósitos de quienes mantienen cuentas en dólares en los bancos del sistema financiero y pese a ello en julio se perdió el superávit fiscal en algunos de los diarios de hoy no me acuerdo en cuál hay incluso un cálculo que estima en mil cuatrocientos millones de dólares la plata de los depositantes que ya está usando impresionante el gobierno es un dato gravísimo es un dato tremendo ahora ¿qué es lo que hace Caputo? trucar las cuentas como Bernie Madoff Caputo es Bernie Madoff en función pública claro claro Madoff era un estafador privado este es público y reincidente porque ni siquiera es la primera vez que lo hace ¿viste? digo no ahora el anuncio que hizo Caputo Caputo anunció que crecieron las reservas ahora ¿cómo puede decir que crecieron las reservas? porque postergó un pago de 840 millones de dólares al Fondo Monetario con la aspiración infundada de que va a recibir un perdón de ese vencimiento digo Cristalina Giorgieva lo que dijo en el artículo que publicó el Fondo Monetario y que mencionamos la semana pasada es que iban a estudiar que iban a hacer con los sobrecargos es decir con las sobretasas que se cobran que el fondo le cobra a aquellos a quienes ha prestado excesivamente que es el caso de la Argentina y que ha sido el reclamo de Cristina y de Máximo durante el gobierno del doctor Fernández ahora Caputo lo da por hecho no pago y doy por sentado me lo van a perdonar y la verdad es que no hay ningún elemento que indique que se lo van a perdonar también anunció digamos es prodigio un anuncio Caputo que ha cerrado un repo un repo es un crédito digamos con una garantía es como empeñar la joya de la abuela la joya de la abuela te dan unos mangos por eso y después al vencimiento del empeño tenés que pagar lo que te dieron más el interés que te cobran porque en llegar son usurarios esos préstamos o no y te devuelven las joyas sin hogar pasa y quedan unos bolsos cuando el Caputo dice que ya tiene cerrado un repo por 3.100 millones de dólares con bancos con bancos que no identificó por supuesto porque digo Maduro no es el único que no muestra las actas el Caputo tampoco las muestra ¿con qué bancos? con ese repo imaginario dijo que va a cubrir todos los desembolsos comprometidos hasta 2026 hasta 2026 ¿y quién puede creer eso? digo ahora los operadores financieros que escucharon esa gran noticia de la boca de Caputo dicen a quien quiera escucharlo que ni todo el oro del Banco Central ni todos los papeles los títulos que tiene el Banco Central ni todos los activos del Fondo de Garantía del ANSES alcanzan para avalar un préstamo de 3.100 millones de dólares al gobierno también le fracasó una operación más sencilla porque no depende del sistema financiero internacional sino de los bancos argentinos que están bajo constante presión por parte del gobierno para la reventa de los puts que son esos seguros que le vendió masa a los bancos y que el gobierno de Milley anunció que lo recompren ¿se acuerdan que mencionamos la frase que dijo Malatón que dijo bueno es como una compañía de seguros que después del incendio te dice te devuelvo la póliza te devuelvo la guita no te pago no te pago el incendio pero te devuelvo la guita que pagaste del seguro bueno cuando el banco macro hizo una venta de esos puts por dos billones de pesos el gobierno directamente dijo que era un intento de golpe de estado bueno ahora será por temor a ser acusado de golpista el resto de los bancos dijeron no y la recuperación de los puts llegó apenas a una cuarta parte de la oferta solo el 26% el resto no ahora al mismo tiempo vos tenés a los productores y acopiadores de cereales que solo liquidan una parte de sus stocks si el presidente de la sociedad rural en presencia de mi ley Nicolás Pino dijo que esa era una forma racional de administración que no tenía connotaciones políticas ahora nadie ignora al margen de que tengo o no tengo connotaciones políticas que es una forma de presión para conseguir que algún mecanismo ya sea directo o indirecto mejore el valor del dólar que reciben por cada tonelada de granos que además está con precio a la baja lo cual es un dato es un dato digo porque digo el mix que les pagan de 80 y 20 de 80 y 20 o 70 y 30 70 y 30 era me parece 80 y 20 80 y 20 eso quiere decir 80% en el mercado oficial y 20% en el paralelo quieren que les mejoren el mix que les den mayor porcentaje en el cambio paralelo lo cual mejoraría el resultado final y en vez de eso Caputo les baja el paralelo y Caputo les hace bajar el paralelo bueno el último dato oficial sobre consumo mostró una nueva caída que redujo la recaudación del AFIP nada menos que un 8% en julio y esto es consecuencia de la pérdida de capacidad adquisitiva del salario la caída del salario y hay también un informe este de la AFIP que muestra en tres segmentos los privados registrados los estatales y los privados no registrados las tres categorías perdieron respecto de la inflación por supuesto los privados registrados perdieron menos pero los tres perdieron todos perdieron contra la inflación naturalmente si el salario pierde contra la inflación cae el consumo y si cae el consumo estamos en un círculo vicioso donde la recesión al mismo tiempo que la inflación sigue más baja pero sigue conducen a la temible deflación bueno esto es tan evidente que hasta el principal accionista del grupo Techin Paolo Roca que ha tenido ganancias extraordinarias desde que asumió a mi ley admitió en una reunión con inversores que las inversiones en Vaca Muerta donde Techin es el mayor productor estaban retrasadas y dijo porque la Argentina no recuperó credibilidad en los mercados que permita conseguir financiamiento a tasas competitivas fuimos demasiado optimistas esto dice Paolo Roca bueno el gobierno tiene expectativas con el blanqueo pero bueno eso va a llevar tiempo y por ahora es una incógnita y el gobierno tiene expectativas en las grandes inversiones incentivadas por un régimen legal absolutamente concesivo como quedó claro en la discusión sobre la cual ya vamos a hablar sobre la planta de gas natural licuado de Petronas e YPF bueno el barullo mediático que se armó sobre ese tema oculta un tema fundamental todo el mandato presidencial que resta lo que le queda deberá transcurrir antes de que se resuelva cuál será el financiamiento de la inversión y cuáles los clientes para el gas licuado que se producirá es decir estamos discutiendo sobre hipótesis no hay nada concreto nada eso hay que decirlo con todas las letras N A D A no hay nada no hay inversión no hay plazo no hay clientes hay nada más que una intención queremos hacer y esto es así porque digo la propia Petronas o Petronas no sé cómo se dice afirmó que la ubicación de la planta esa es la discusión de estos días si es en Río Negro en la provincia de Buenos Aires es apenas y cito textualmente el primer paso hacia varias condiciones que deben cumplirse para tomar la decisión final de inversión eso lo dice la empresa malaya ¿por qué? porque estos no son procesos instantáneos no es es mucha un chasquido está hablando de 30 mil millones de dólares ahora Kijilov recordó que el proyecto se inició cuando él era director de YPF durante la segunda presidencia de Cristina antes aún de ser ministro de economía y el ex presidente de YPF Pablo González tuvo un recuerdo muy impresionante porque el el preacuerdo con Petronas de YPF se firmó el primero de septiembre de 2022 y YPF y Petronas fueron a visitar al Senado a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que terminó esa reunión y se fue a su casa donde la esperaba el fierro de Sabac Montiel que intentó matarla ese mismo día y Pablo González dice por eso me acuerdo de la fecha pues si no olvidaron como olvidaron ahora Kijilov también dijo que en Bahía Blanca hay un puerto y en Punta Colorada en Río Negro solo hay un render es decir un diseño en computadora con todo por construir es decir como síntesis de todo esto la única vía que consigue en el presidente y el mejor ministro de economía de la historia para obtener los dólares que mantengan la economía a flote es contraer nueva deuda externa ahora dado el riesgo crediticio del país que en este momento está a unos 15 o 16 puntos por encima del rendimiento de los títulos de deuda del tesoro estadounidense y con una deuda gigantesca cuyos vencimientos la Argentina no tiene como solventar si entre organismos internacionales y privados que han sido restaurados hay que pagar más de 20 mil millones de dólares por año y no hay como conseguirlos en esas condiciones no hay ni un banco ni un fondo de inversión dispuesto a arrojar nada de color verde al barril sin fondo del gobierno argentino entonces ¿qué es lo que queda? y queda una decisión política de la Casa Blanca que modifique la dureza absoluta que hasta ahora ha mostrado el Fondo Monetario y su mejor directora gerente de la historia para seguir con la infantil hiperbol de los gobernantes argentinos es como es como una historieta del señor Araño de la pequeña Lulú ¿no? Milay dice que Caputo es el mejor ministro de la historia Caputo dice que Georgieva es la mejor directora del fondo de la historia son pródigos en estupidez realmente es una cosa reparten medallas reparten medallas fácil de juguete de juguete son monedas de juguete eso es lo que están acostumbrados desde sus títulos honoris causa y todo tipo de cosas son todos trucos sí, claro el doctor Milay el doctor del SA del Papa de Berti ahora ¿qué es lo que avala estas ilusiones? digo, porque algo se supone que en algo se basa toda esta fantasía bueno se basa en el mayor préstamo que el Fondo Monetario concedió en sus ocho décadas de existencia al gobierno del expresidente Mauricio Macri el gestor de ese préstamo y eso lo dice él mismo a los gritos fue el entonces representante de Donald Trump en el directorio del fondo que es el estadounidense hijo de cubanos Mauricio Claver Carone que luego de estar en el Fondo Monetario fue asesor de seguridad nacional de la presidencia para nuestra región para Sudamérica y fue también presidente del Banco Interamericano de Desarrollo bueno Claver Carone reveló hace ya un tiempo en un seminario que se realizó en Chile que el superpréstamo de 56 mil millones de dólares que el fondo le concedió al gobierno de Macri fue un gesto de apoyo político de Trump a Macri con el objeto de favorecer su reelección cosa en la que fracasó yo ya expliqué y lo voy a reiterar ahora porque como dice Mirta Legrán el público cambia cada vez que es cierto que la intención era ayudar a la reelección de Macri pero había otro elemento que me parece tan o más importante y es que con ese préstamo la Argentina quedaba encadenada para siempre al fondo monetario gobernar a quien gobernara y eso lo vimos durante la gestión presidencial del doctor Fernández no era Macri era doctor Fernández y bueno pero las condiciones ya estaban ya ya te habían puesto la soga al cuello te lo habías puesto solo ahora esta semana Clavel Carone dio una entrevista al diario uruguayo El Observador que le realizó el periodista argentino Andrés Fidanza y ahí Clavel Carone dijo hace un año comenté que la peor circunstancia que podía existir para la Argentina hace un año todavía era Massa y el doctor Fernández quienes gobernaban la economía la peor circunstancia que podía existir para la Argentina era que la gestión de la salida de la crisis económica se basara en pedirle más dinero al Fondo Monetario y efectivamente aquí estamos la única solución parece ser pedir más dinero del Fondo y este es tiempo perdido bueno Clavel Carone dice que la ilusión de que Trump favorezca a Milley ante el Fondo Monetario es ilógica y va a llevar al fracaso porque esto no funciona de esa manera bueno Clavel Carone coincide con el historiador italiano Lori Zanatta y dice que en las conferencias internacionales Milley parece un verdadero liberal ortodoxo ya habla muy bonito pero domésticamente tiene un equipo que está gobernando como peronista lo mató tampoco ahí yo no coincido me parece que tampoco habla como liberal ortodoxo porque el tipo dice vivan los monopolios eso no es liberalismo ortodoxo no lo mejor que puede pasar es que haya monopolios hace mucho que no lo dice eso lo dijo antes el presidente no y lo dijo también en Davos también ante la comunidad de negocios internacional bueno cuando dice Clavel Carone que se maneja como peronista aclara que se refiere a la política de Caputo de seguir buscando maneras de gastar reservas para reforzar el peso en vez de ir por la liberalización de la que tanto habló en la campaña electoral a mi no me queda claro si después de ser expulsado de la presidencia del BID es decir el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo lo echó a Clavel Carone cosa que no tenía precedente por una investigación sobre una cuestión que ellos llaman ética y es que se acostaba con su jefa de gabinete no me queda claro si Clavel Carone sigue gozando de la confianza de Trump conociendo a la teniente de Trump uno diría que este no puede ser un motivo para que se sumase difícilmente se escandalice Donald pero bueno tal vez sí porque no le conviene ahora de todos modos está claro que Clavel Carone tiene un conocimiento profundo del expresidente Trump y que su opinión sobre estos temas es altamente calificada es decir no te hagas ilusiones mi ley no te hagas ilusiones caputo no te van a tirar la moneda que estás pidiendo bueno vamos a volver un poco a Venezuela es decir en Venezuela digamos el chavismo lleva un cuarto de siglo la la elección de Chávez fue en 1999 pasó un cuarto de siglo y Venezuela ocupa un lugar destacado en la nómina de países a los que Estados Unidos impuso sanciones económicas durante los mandatos de sus últimos cuatro presidentes dos demócratas y dos republicanos según una investigación de Jeff Stein y de Federica Cocu publicada el 26 de julio por el diario estadounidense The Washington Post Cristina ayer en en México dijo que había dos países con sanciones económicas que eran Cuba y Venezuela el Washington Post dice que hay muchos más y los enumera pero digamos Cuba y Venezuela de todos modos si están ahora según el Washington Post los castigos que Estados Unidos impone a un tercio de los países del mundo impresionante no son dos países son un tercio de todos los países del mundo impresionante esas sanciones dice el Washington Post pueden aplastar industrias nacionales borrar fortunas personales y alterar el equilibrio del poder político en regímenes problemáticos y dice todo ello sin poner en peligro a un solo soldado estadounidense y esta es la razón por la que creen que estas sanciones se han convertido en una herramienta irresistible para los gobernantes de Estados Unidos bueno por supuesto el primer episodio que menciona es el bloqueo a Cuba que ya cumplió 60 años sin lograr ninguno de sus objetivos pero causando penurias a la población de la pequeña isla caribeña y en el caso de Venezuela dicen Stein y Coco las sanciones estadounidenses y cito textualmente contribuyeron a una contracción económica aproximadamente tres veces mayor que la causada por la gran depresión en Estados Unidos durante la presidencia de Trump agregan las sanciones severas impuestas buscaron desacreditar la dictadura de Nicolás Maduro y alentar un movimiento de oposición pero las sanciones no lograron derrocar a Maduro y ahora se las culpa a menudo de exacerbar uno de los peores colapsos económicos en tiempos de paz de la historia moderna yo estoy seguro que todos los que están escuchando han leído y han escuchado las referencias a los 8 millones de exiliados que es Venezuela al derrumbe de la economía a la pobreza al desabastecimiento pero apuesto a que ninguno ha escuchado que el origen de esa catástrofe son las sanciones de Estados Unidos pues así se maneja la información en el mundo la desinformación y esto es el Washington Post el Washington Post como su nombre lo sugiere se edita en Washington no se edita en Pekín no se edita en Moscú no se edita en Teherán no se edita en Managua no se edita en La Paz se edita en Washington bueno el centro Carter ha sido el observador electoral más calificado en muchos países del mundo a lo largo de muchos años fue creado por el expresidente Jimmy Carter una vez que terminó su mandato y entre otras cosas consiguió y esto es realmente notable que en 2002 le dieran el premio Nobel de la Paz a Carter que tuvo una una actividad muy trascendente como gestor de la Paz de la Reconciliación después de terminado su mandato presidencial esto es muy poco común no hay no hay presidente de Estados Unidos que se hayan destacado como Carter después de terminado su mandato y en Venezuela por ejemplo el centro Carter observó el referendo revocatorio del 2004 contra Hugo Chávez y en el año 12 Jimmy Carter que todavía estaba en plena lucidez calificó el proceso electoral de Venezuela como el mejor del mundo directamente era el mejor sistema electoral del mundo bueno esta vez en cambio los 17 expertos que integraron la misión de Centro Carter concluyeron que la elección no puede ser considerada democrática y que les fue imposible verificar la autenticidad de los resultados del informe oficial Maduro contestó inmediatamente que la misión traía el informe ya escrito y que el gobierno lo conocía desde hace un mes ahora lo que no hizo Maduro se explica si tenía el informe hace un mes ¿por qué recién lo dice ahora? ¿por qué no lo dijo hace un mes? vinieron con el informe ya escrito según Maduro Jimmy Carter en octubre Carter va a cumplir 100 años y está bajo cuidados paliativos digamos están en las últimas ¿no? dice que Carter ya no maneja el centro y que ahora lo conduce la AID que es una agencia de ayuda al desarrollo creada por el presidente Kennedy durante la guerra de Vietnam como complemento junto con los boinas verdes crearon la AID ahora es muy posible que efectivamente parte del informe del centro Carter estuviera escrito hace un mes ¿por qué? porque se refiere a la inhabilitación de candidatos opositores como María Corina Machado al encarcelamiento de otros candidatos a las restricciones a los medios de prensa a la manipulación de la justicia y a la desigualdad de recursos entre oficialismo y oposición y es probable que esto estuviera escrito hace un mes porque ocurrió hace más de un mes ahora los datos sobre lo sucedido el domingo pasado sobre la elección y sobre el escrutinio no podían conocerse por la integración y ahí hay una hay una trampa retórica ahora en Venezuela la polarización política e ideológica igual que en la Argentina igual que en Estados Unidos prevalece sobre consideraciones como la exactitud o la falsedad de cada afirmación por eso a mí me resultan muy llamativos algunos pronunciamientos que contradicen esa lógica por ejemplo Jaime Durán Barba el ex asesor del PRO dijo que no cree en los datos del oficialismo pero tampoco en los de la oposición y voy a leer específicamente lo que dijo Durán Barba si estuviera ayudando a la oposición les diría que mientan pero con sentido que digan que tienen el 52% porque cuando dicen que tienen 60 u 80% evidentemente están mintiendo hay que ser sensato sensato no soy partidario de las mentiras pero si quieres hacerlo que sea con sentido común por eso como decía Olmedo si lo vamos a hacer lo vamos a hacer bien digo claro 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 es de un realismo extremo digamos esto bueno pero es muy sensato lo que dice muy muy es de un realismo extremo mintamos con verosimilitud parece cínico y tal vez lo sea ahora también se polarizó la asamblea general de la OEA que no logró la mayoría absoluta necesaria para aprobar una declaración que instaba al poder electoral venezolano a publicar de inmediato los resultados desglosados por mesa y a verificar esos resultados ante observadores independientes que garantizaran su legitimidad para ello la resolución reclamaba asegurar la cadena de custodia de las actas y de resultados impresos y también requería salvaguardar los derechos humanos fundamentales en especial el derecho a las manifestaciones pacíficas sin represalias y garantizar y garantizar la seguridad de las instalaciones diplomáticas y de las personas que soliciten asilo bueno ese proyecto de resolución fue presentado por la Argentina por Estados Unidos por Uruguay y por Paraguay y además de ellos contó con el apoyo de Canadá Chile Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Guyana Haití Jamaica Panamá Perú República Dominicana y Surinam en total 17 votos pero la mayoría absoluta de la asamblea es de 18 Brasil Colombia y México que intentaban romper esos alineamientos rígidos no proviciaron el voto en contra sino la abstención o la ausencia y entonces se abstuvieron Barbados Belice Bolivia Brasil Colombia Granada Honduras St. Kitts San Nevis Santa Lucía Antiguo Ibarbuda y Bahamas y estuvieron ausentes Dominica México Trinidad Tobago y la propia Venezuela con lo cual no se llegó a la mayoría calificada para que la resolución sea aprobada hay cosas digamos que vale la pena explicarles porque son curiosas porque Colombia se abstuvo pero su presidente Guillermo Petro pidió prácticamente lo mismo en la declaración de Petro pide exactamente lo mismo que la resolución que no votó en la OEA y Petro explicó esa contradicción y dijo que la OEA no es el lugar apropiado para tratar la situación política de Venezuela dada su falta de neutralidad en decisiones anteriores que Cristina explicó también ayer ayer Cristina fulminó a la OEA me impresionó mucho bueno esto lo confirmó involuntariamente el secretario general de la OEA Luis Almagro al anunciar que denunciaría a Maduro ante el Tribunal Pilar Internacional y solicitaría que fuera detenido por haber mencionado la posibilidad de un baño de sangre y agregó y estar cumpliéndolo la generalidad Petro llamó a todos los sectores políticos y sociales de Venezuela a buscar un acuerdo sobre garantías y respeto a los resultados electorales ahora el ex vicepresidente de Colombia Francisco Santos no cree que ese punto esté próximo por el contrario Santos que es parte de una familia tradicional de la oligarquía colombiana que los propietarios del famosísimo diario El Tiempo que es digamos el equivalente de la nación en la Argentina Santos denunció que la demora de Maduro en presentar las constancias de los resultados electorales se debe a que el Consejo Nacional Electoral está preparando con la supervisión de cuatro ingenieros chinos la impresión de actas con datos falsos Maduro pretende que el peritaje sobre la documentación que ofrece lo realice el Tribunal Supremo de Justicia cuya independencia ha sido objetada por observadores internacionales Bueno Pacho Santos detalló que las máquinas que estarían imprimiendo las actas adulteradas son de origen chino que los ingenieros viajaron desde Cuba y que hay 150 empleados a quienes se les quitaron los telefonitos que están realizando esa tarea en completo aislamiento en un galpón del Consejo Electoral Bueno son datos muy precisos pero de todos modos a mí me parecen dudosos porque si se tergiversaron los resultados de cada mesa los fiscales que participaron de los comicios lo detectarían y me parece que esa puede ser una de las razones por las cuales no se muestran porque si vos falsificas un acta bueno aparece el fiscal con la copia que le totalmente que le dieron en el escrutinio diciendo esta es la verdadera bueno en cualquier caso me parece que sembrar la duda sobre la limpieza de la contienda electoral no dejará de tener consecuencias de largo plazo en toda la región porque digamos este es un proceso de deslegitimación de una herramienta fundamental de la democracia que se inició con las elecciones en Estados Unidos de 2020 bueno al margen de la discusión sobre la legitimidad del gobierno hubo un pronunciamiento del alto mando militar que disipa el riesgo de desestabilización el máximo jefe castrense general Vladimir Padrino López habló acompañado por 15 miembros del alto mando de las tres fuerzas armadas que denunciaron un golpe de estado con apoyo de lo que llamaron el imperialismo norteamericano y ratificaron su acatamiento textual al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros e incluso recitaron una era como un cantito una consigna de apoyo al socialismo escuchaste parte del comunicado que leyó Padrino López y el recitado de apoyo al socialismo reafirmamos la más absoluta lealtad y apoyo incondicional al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe quien ha sido legítimamente reelecto por el poder popular y proclamado por el poder electoral para el periodo presidencial 2025 2031 en este país habrá paz paz y paz Chávez vive la patria vive leales siempre traidores nunca independencia y patria socialista vivimos y vencedemos el sol de Venezuela nace en el exequivo nace en el exequivo muchísimas gracias a toda Venezuela impresionante lo del exequivo es un tema requiere una explicación el exequivo es es una zona en disputa entre Venezuela y Guyana y hay hay tambores de guerra hay la posibilidad de que Venezuela ocupe militarmente el exequivo bueno esta dimensión del estado de cosas puede generar temor o puede generar risa realmente esa imagen del alto mando además con unos uniformes muy pintorescos con unos gorritos como de playa este recuerdo cuando los militares bolivianos hacían algo similar en la época de Evo Morales también hablaban de socialismo y después pasaron cosas y después hicieron lo que hacían así ahora la intensidad de la adhesión y del repudio al gobierno de Maduro hace que la posición castrense sea decisiva vos podés tener miedo podés tener risa pero si esa es la posición de la fuerza armada la desestabilización va a ser muy difícil bueno volvamos por un rato a la Argentina esta semana el gobierno de los hermanos Millet definió la confrontación abierta que sostendrá de ahora en más con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y también definió su resbalosa afinidad y contradicción con el expresidente Macri bueno Kicillof fue reelecto como gobernador hace nueve meses gracias a la desunión de sus opositores y este año apresuró su precandidatura presidencial para 2027 arrastrado por algunos de sus partidarios que quieren incidir en el armado en las listas electorales de 2025 es decir Kicillof en realidad no debería tener se entiende que ese apuro lo tenga Ferraresi pero no se entiende por qué lo tiene Kicillof bueno la odiosidad que Millet le profesa desde siempre a Kicillof se convirtió ahora en una decisión activa al recorte de fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que su gobierno reclama administrativa y judicialmente Millet sumó el anuncio de un acto político donde propiciará la unidad opositora contra el gobernador y esta semana anticipó la decisión de YPF y de Petronas de radicar en Río Negro y no en Buenos Aires la planta de liquefacción de ganas natural que dentro de varios años permitiría iniciar la exportación de los abundantes excedentes de vaca muerta con Millet anticipó esa decisión en una señal de streaming dijo en Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof que es un expropiador serial le van a confiar a un comunista si hubiera querido hacer las cosas bien se hubiera adherido al RIGI nacional dijo Millet bueno el presidente de YPF que Paolo Roca le prestó a Millet Horacio Marín le comunicó la decisión a Kicillof y el gobernador respondió con una conferencia de prensa en la que a mi juicio cayó en el lazo discursivo del gobierno nacional al poner el eje en la vigencia del régimen de incentivos a grandes inversiones el RIGI una y otra vez Kicillof dijo que Marín el presidente de YPF le había asegurado que la decisión no se debía a que Buenos Aires no hubiera adherido a ese régimen nacional y que en cambio obedecía a razones técnicas a pesar de eso Kicillof apenas mencionó al pasar las ventajas que tendría el emplazamiento en Bahía Blanca sobre Río Negro como la existencia de un puerto en pleno funcionamiento mientras en Punta Colorada está todo por hacerse está el muelle de lo que quedó de YPASAM pero no hay un puerto hay que construirlo el puerto ahora el comunicado conjunto de las dos empresas de YPF y de Petronas dice que para darle mayor transparencia al proceso YPF decidió contratar a cuenta propia a cuenta propia quiere decir sin participación de Petronas a la consultora internacional Arthur D. Little y dice que este tercero calificado independiente llegó a la conclusión de que conviene Río Negro porque muestra mejores aspectos económicos para el proyecto aun si Buenos Aires igualado los beneficios fiscales tenemos ahí en la página un facsimil de la nota de Sofía Diamante en el diario de la Nación donde dice que YPF contrató a la consultora internacional Arthur Little para que audite la elección de una inversión millonaria entre Buenos Aires y Río Negro ¿Ustedes saben de qué fecha es esa nota de la Nación donde se anuncia la contratación de la consultora? No 27 de julio de 2024 Ah ayer no más diría hace una semana es decir que la conclusión el estudio calificado de independiente o sea lo realizaron muy rápido en una semana ¿Qué capacidad? Esto realmente no transmite una idea de una gran seriedad no sino de compraste un sello para legitimar algo y ya estaba decidido por otras razones a mí me parece que esa es una de las cosas que Kicillof podría haber dicho en vez de enredarse en el lazo discursivo que le tendió Milley con su referencia un régimen que según el propio Kicillof no incidió en esta decisión si no incidió en la decisión si YPF no lo menciona ¿Por qué vos haces eje en eso? ¿Qué lógica tiene eso? Además ¿Quién entiende en qué consiste en qué consiste eso? Digo Milley le tendió una trampa y Kicillof entró de lleno en la trampa y no sólo Kicillof el partido justicialista provincial que preside Máximo Kirchner martilló en el mismo clavo dijo lo mismo en vez de esclarecer las ventajas para el país de la implantación del proyecto de la humbría blanca que a mí me encantaría conocerlas cuáles son eso es lo que hay que discutir yo le creo a Kicillof cuando dice que es un castigo a los bonaerenses porque no votaron a mi ley yo le creo estoy de acuerdo con lo que dice pero probámelo demostrámelo con datos con hechos que no sea una mera afirmación pues si no estamos a la venezolana yo digo una cosa vos decís la contraria cada cual cree lo que le gusta creer y lo que se pierde es el valor de la verdad y de los hechos hay una campaña de fuerte demonización contra Axel Kicillof y uno de los puntales es Spert que está salvajemente diciendo barbaridades en los medios en relación al gobernador y me parece que ese es el tema que él lo sensibilizó dejando de lado estos argumentos sólidos en relación a Bahía Blanca específicamente ahora pero en una campaña de descalificaciones vos con Mirey Spert perdés seguro porque ellos son maestros en eso y además Spert probablemente sea el candidato de mi ley a encabezar la lista de la libertad avanza en la provincia de Buenos Aires el año próximo ahora vos tenés que contestar de otra manera vos tenés fundamentos tenés solidez tenés conocimientos tenés información para dejar a estos tipos echando espuma por la boca y ladrando solos y no entrar en el juego de la manera en que entró Kicillof según las empresas YPF y Petronas Sierra Grande es más conveniente por la menor longitud de los gasoductos para transportar el gas natural de Vaca Muerta por la existencia con la mayor profundidad marítima que disminuye la necesidad de dragar para lograr el calado de los buques previstos la amplia disponibilidad de terrenos y las bajas interferencias de otras actividades sociales y económicas la posibilidad de contar con una operación portuaria dedicada y la sinergia con el desarrollo de infraestructura local con el proyecto de Holoducto Vaca Muerta Sur entre otras Ahora tan de paso como Axel con las ventajas de Vía Blanca el comunicado a las empresas dice que Río Negro ofreció las condiciones regulatorias y fiscales necesarias para el desarrollo del proyecto lo cual implícitamente está diciendo que Buenos Aires no bueno estas son las cosas que hay que contestar esto es lo que hay que contestar y no que no es el Rí ahora quien ahondó en los aspectos técnicos del proyecto que hacen preferible a Vía Blanca fue su intendente Federico sus bieles y tenemos una nota en esta edición del cohete de Fernando Latrille donde sus bieles explica cuáles son las ventajas técnicas bueno Macri reapareció con un acto en la boca como viejo nuevo presidente del PRO ya liberado de Horacio Rodríguez de la Rete y de Patio Ulrich no sé si lo vieron ustedes a Macri no no bueno habló sin teleprompter y con una fluidez expositiva que yo no le conocía habló de corrido no se trabucó se olvidó la papa no no tenía la papa en la boca fue muy fluida su su exposición otra cosa es los conceptos que expresó si te vamos a hablar de eso digamos Macri es un es un inventor de conceptos digamos fantástico sea cosas que no tienen que no existen y te las dice como si fueran la verdad revelada bueno colmó de elogios las buenas intenciones de Milley se declaró 100% de acuerdo con su política económica pero machacó con que carece de equipos y de capacidad de gestión bueno yo digo lo del discurso de fantasía Macri dijo que en sus 4 años como presidente ni un juez ni un periodista fueron presionados del gobierno extraordinario de que estamos hablando no estaríamos sentados acá efectivamente no habría cohete a la luna bueno contó Macri el diálogo privado que la semana anterior mantuvo con Milley en el que el presidente le propuso la fusión de libertad avanza con el pro pero Macri lo rechazó porque dijo hoy nadie se casa sin conocer sin convivir y con una sonrisa so es explicó que los términos que usaron fueron más directos no me extraña porque tanto Milley como Macri son dos perversos sexuales Macri insistió que su objetivo era ayudar al éxito de Milley pero que el entorno presidencial lo impedía y más tarde en un par de señales de noticias por cable especificó que cuando hablaba del entorno se refería a la zarina y al asesor presidencial Santiago Caputo a quien en el gobierno llaman Peaky Blinders esto se debe a que cultiva un parecido físico con el actor Cillian Murphy pero también se debe a su inclinación por los métodos rudos para tratar con adversarios e incluso con amigos como bien saben los funcionarios que han sido objeto de la catarata de mensajes agresivos que Caputo maneja en las redes antisociales no sé si vieron las fotos que puse en las notas de Cillian Murphy yo creo que eso es demasiado generoso igual creo que no se parecen trata de fumar de la misma manera y poner que es lo que dice trata de se identifica hay un cierto parecido bueno Macri en la reunión privada con Milley identificó directamente a Caputo como el que estorba ahora amigos del calabrés le advirtieron a Caputo en forma directa de que quienes se enfrentaron con Mauricio no terminaron bien esto digamos se basa en un mensaje que Caputo transmitió en las redes y que decía textualmente al señor desesperado por cajas y resortes de poder que habla con todos los popes del periodismo nacional viendo como rayar al gobierno le queremos decir que se adapte o muera su tiempo ya pasó hoy cosechan 10 años de malas decisiones las advertencias fueron debidamente presentadas ahora aparte de estos tweets tremendos hay efectividades conducentes por ejemplo el Poder Ejecutivo se había comprometido a transferirle al gobierno de Jorge Macri en la ciudad autónoma de Buenos Aires una enorme cantidad de dinero por la coparticipación que le había quitado el doctor Fernández le transfirió la mitad sin ninguna explicación solo la mitad bueno Macri habló también de otra cosa se refirió a los funcionarios de masa que sigue a cargo de algunas dependencias y reparticiones a las que él aspira y bueno las demasías de Milley y las demasías de Macri dijo que las situaciones heredadas por Milley las situaciones económicas heredadas por Milley es la más grave de la historia es igual y del mundo tendría que decir también ya que está dijo 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 es una cosa dijo solo comparable con una guerra y además en las entrevistas en televisión elogió a la vicepresidenta Victoria Villarroel me gusta como se planta es un cuadro político ahora esto no es solo una frase existen contactos por ahora subterráneos que podrían virlarle a Peaky Blinders y a la Sarina los lugares que apetecen en la Auditoría General de la Nación y en la Comisión Bicamiral de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia ahora también el extravagante Mario Guillermo Moreno plantea dialogar con la defensora de los condenados por crímenes de lesa humanidad que preside las sesiones del Senado porque considera que Villarroel es nacionalista y que si gobernara o si liderara la oposición no se propondría destruir la industria bueno hay varios comunicadores sub 40 que tienen programas de streaming que también fantasean con el surgimiento de una juventud libertaria peronista bueno estas son algunas de las nuevas canciones presentadas al concurso inaugurado por Kicillof que atruenan en medio de la confusión general partida El cohete a la luna radio un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández domingos de 9 a 12 por AM 530 doctor